Oh, 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 oh Hoy he decidido ya no volverte a pensar He decidido que mi vida iba a cambiar Todo lo malo que me queda de tu amor Yo ya lo voy a olvidar Todo lo nuestro se ha quedado en un suspiro Veo tu silueta reflejada en el olvido Ya la razón no le ganó mi corazón Y yo ya te olvidé Te olvidé Lo nuestro ya no pudo ser Todo quedó desde el ayer Fueron tantas las cosas, el tiempo, momentos buenos y malos que vivimos Y tantas las noches, los días, el sol, el calor, el amor que nos dimos Y ya nada es igual No me vuelve a pasar Otra desilusión No aguanta el corazón Y no me digas que quieres volver Porque mi tiempo no lo vuelvo a perder Para mí todo es cosa del ayer Y yo ya no te quiero ver Te olvidé Lo nuestro ya no pudo ser Todo quedó desde el ayer Hoy He decidido ya no volverte a pensar He decidido que mi vida iba a cambiar Todo lo malo que me queda de tu amor Yo ya lo voy a olvidar Todo lo nuestro se ha quedado en un suspiro Veo tu silueta reflejado en el olvido Ya la razón no le ganó mi corazón Y yo ya te olvidé Te olvidé Lo nuestro ya no pudo ser Todo quedó desde el ayer Porque hoy Yo ya no te quiero No necesito Yo ya te olvidé De tus besos De tu cuerpo Ya no te llevarás Mis anhelos Mis anhelos Mis desvelos Mis desvelos Tus recuerdos Tus recuerdos Ya no se he dejado atrás Yo ya no te quiero Yo ya no te olvidé De tu cuerpo Yo ya no te quiero Mis anhelos Mis desvelos Tus recuerdos Oye Es Ricky Rick DJ K 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 ¡Bravo!